¡Perfectamente listos de estado! Van a conocer una plataforma donde existen juegos, realidad aumentada, metaverso y además inteligencia artificial. Un poquito de todo en una misma plataforma que hemos llamado LEA. Y en este taller vamos a jugar en un ambiente simulando un concurso de juegos de televisión y ahí vamos a participar todos los que estemos presentes. ¡Bailando! ¡Y acabeando! Este proyecto tiene una gran importancia para el desempeño de los docentes en las aulas. El tema es la ramificación. Actualmente necesitamos proyectos más atractivos en el aula, por un lado. Y por otro, el maestro se está preparando para que en sus aulas pueda crear juegos específicamente para su clase. Los invitamos a que lo usen y a que sean cómplices de una aventura de juego en la cual todos vamos a ganar algo. Con los premios, con los puntos, con las actividades didácticas, con los retos y desafíos para crear. Peria Internacional del Libro Coahuila 2024 Palabra de Maestro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.